¡GACAR detta 9 Smash NIK ¡Ну! ¡Madre mía! Estoy con Jimen Jimen Madre mía Me acaba de echar un grito poderoso muchachos Claro que si Madre mía osea cuando fue la ultima vez Que nos encontramos en un custom map Definitivamente no lo recuerdo Porque fue hace mucho mas que nada fue en mi época Cuando abandoné completamente Este juego Pero bueno vamos a darle El mapa nos lo estamos robando Literal No se porque a ver Porque soy un pendejo Y le mandé un link mal a infer Del mapa Chavo Mira esto Oye si Cuanto 50 mil O que Está bien barato Está muy barato Wey no mames Tiene hit marks Si Que sexy Madre mía el futuro de los custom maps Como se llamaba el custom De contamination Si Algo así Mira las bonificaciones Que bonito Agárralo Ay no hace dolphin die Bueno yo quiero el max amo Porque soy niño pobre Mata infer Recarga infer Ya estás listo Vamonos Let's go bishes Let's go Let's go El E3 estuvo bastante chida wey O sea No me envidia No me envidia Fuera de todas las mamadas que me pasaron Fue muy muy divertido Es que wey Lo del Fíjate que lo del Transvesti Si se grapó Pero En ese momento Roberto me había prestado Su cámara Su GoPro Pero ese wey La tenia programada Todavia Como si la tuviera en su casa Entonces El problema es que la tenia en low light Entonces el video sale todo Ultra mega culero Ya sabes Uno que esta bien preparado Madre mía Pero bueno O sea si se ve Y se ve por Un segundo Porque aparte Estaba poniendo la Como me as O sea como Desde el principio Ya me habia sacado De Kizzy O la pinche Transvesti Porque nos gritó A ver no Cuéntanos Haznos un spoiler Así pequeñito Un spoiler pequeñito O sea estamos cruzando la calle Y cuando llegamos a la mera esquina Había así un virgo de negros Así Tu dices Wey Ya valimos pito O sea cometes un error acá Y aquí quedaste Hasta aquí llego Hasta aquí llego Hiben Hasta aquí llego Roberto No 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 Pero bueno Entonces tranquilamente Seguimos caminando Y estamos viendo Pues las estrellas En el piso Y creo que nos escuchó Hablar Pues español La En este caso La La el La el La el Y Yo por O sea yo cuando lo escuché Fue así como que Creo que si las volteé a ver No si las volteé a ver Porque Porque dijo Y así Dije wey que pedo O sea como que Que pedo O sea como si fuera un Un grito de guerra Una mamada así Digo que pedo Ya sabes Y cuando se me acercó Dijo Shaza Una mamá Así wey O sea Realmente no entendí Que carajo Quiso decir Pero dijo como que Shaza O una mamá así Pero Pero te digo que fue Super 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 mega random Super extraño Y Obviamente Hasta en el video Se ve como me quedé Con cara de Wey que acaba de pasar Así O sea y lo más cagado O sea pero lo más Re cagado Es que Seguimos caminando Y por algún extraño motivo Llegamos a una zona Donde había Donde había música O sea como si alguien Estuviera poniendo música Y seguimos caminando Así con estilo Bien locochón Música pro Me acaba de tocar Un transvesti wey Literal wey Quedo cagada La pinche grabación Lástima que se ve O sea muy muy Hacia abajo Pero pues chavales Si queréis Ver El travesti Que atacó a Heaven Tenéis su canal En la descripción Ay Oye si Porque Podéis verlo Que rico lino A ver Espérate Ay Espérame Espérame Bueno infer Creo que Ya estuvimos mucho tiempo En esta sala Pero sabes que Me están gustando Estas armas que tenemos Wey Si Están broken Están muy broken Ok Ok Wey me enamoré De los Hitmarks No sé por qué Son muy culeros A ver ¿Para dónde tenemos Que ir señor? Yo quiero Aquí hay una puerta Que cuesta 2000 Pero yo aguantaría Una ronda más Aquí ¿Sí? ¿Seguro? Sí Dejamos a un zombie Y ya nos salvamos A ver Voy a espiar ¿Qué hay allá adentro? A ver Está roto Está roto No veo ningún perk No veo la caja Ah no sé Si es la caja No, no es la caja Ok Inferno vayas a morir Ya voy hijo mío Te voy a salvar Esta arma Me recuerda ¿A qué juego Me recuerda esta arma? ¿Cuál? Ah A la Es verdad Mira Me recuerda a una Pero no sé a cuál Es que es como que Hasta la animación La tiene muy similar Tiene una animación Muy similar A la Desert Eagle Pero Pero es muy diferente El arma Me llegaron Corre Leinver Bueno ya empezaron Los fails Señores Ahí está Tienes un insta kill Tienes un insta kill No es munición Es munición Un tan kill Te dije Voy a por ti Ay que me quedo enganchado Gracias señor Venga por mí Bueno vamos a darle Yo digo que ya Ya está Este es mi culero Chao Aparte tú agarras la munición Yo no voy a abrirla Solo porque yo lo Ok tenemos piso arriba Piso abajo Pero Mira 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 Creo que la acabamos de cagar ¿Por qué? ¿Por qué? Ven porque aquí no hay armas Ven para abajo No no me llevo Vale chica Hay que ser ciudad Para mí Claro que sí Vamos un arma Oye que bonito Este el mapa Chao 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 Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde? What the fuck Pensé que era ese zombie Que estaba caminando allá Ah Y No sé Qué hacer Encontró la caja Está la vuelta Está la vuelta Está la vuelta Seximente Y escapa en este momento ¡Ja! ¡GAY VEN! Ok creo que fue un pequeño error Por mi parte Te morí Eh sí Digamos que compré shogger Y como que no escapé Te moriste mientras lo comprabas ¿No? Eh no Lo logré tomar completo Pero no pasé Ya sabes que en World of War Pues los zombies Están gordos Entonces A pesar de que ves que perfectamente Cabes en ese pequeño orificio Pues tu personaje es gordo Ok creo que morí ¿Puedes infer? Buena Gracias Ya salí Tienes la caja Por si quieres tirar Ok buenas 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 Para allá ¿Qué apareces? ¿En el principio? Sí ¿En el medio? ¿Qué? 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 Dime 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 ¿Qué hiciste vos? Excitado Ahora me cuentas No me dejes con la duda ¿Infer? ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¿Infer? ¿Qué? ¿Qué te tocó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡No más! Es que cago Ok ¿Dónde está la...? Ok ya vi la caja Tranquilo 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 Vamos por la cajita Vamos vamos ¿No hay zombies por mí? ¿No? Hace reaco Ok no me quejo Bastante bonita Bastante sexy Ok tiene bastante esquirma ¿Solamente vienen por arriba o no? Ah no hay respawns aquí debajo Me encanta porque como 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 hay lag de por si Pareciera que estoy jugando multiplayer Ya sabes Disparas Es verdad que estoy hosteando yo Sí sí Pero ves los hitmarks así súper Medias sexys Después de que disparaste ¡Veinticinco puntos! ¡Míos gracias! ¿Dónde? ¡Ay ya me los chingué! ¡Ah! La bebida ¡Míos todo me chingo chavo! Ok Cuidado no vuelvas a morir Tranquilo Otros veinticinco puntos Ya tengo Ya tengo todos Oye Bueno señores Lo que procede aquí en este momento Es que Eifer va a comprar la caja 80 mil veces Y le va a tocar todas las mejores pinches armas Y a mí no te va a tocar ¡Puta madre! Es una Mark II ¿Y por qué tiene la skin de la 1? No sé pero es la Mark II Mira What the fuck What the fuck Ok Creo que el modder Le falló un poquito Chapo Falló un poquito Un poquito mal No mucho Por eso Solamente un poquito Es un leve error O sea Cualquiera le puede pasar Que pues pone la skin De la 1 Pues para hacer la función De la 2 Ya sabes ¡Hala! ¡Hala! ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¡Es fuego verde! ¿Qué pedo? ¡Es fuego! ¿Pero qué pasa? Creo que he matado A un zombie Boss Ah, ok, ok Pero que No estoy muy seguro Sí, porque estuvo Medio extraño Pareció como que de la nada Sí ¡Given! ¡Ah, ah, ah! ¡Otro, otro! ¿Has visto? Uy No sé Pero sí vi que O sea, sí veo el humo Yo sí veo el humo Por ejemplo Creo que es Es fuego Mira A ver Imposible que sea Mira, mira Otra vez Ah, ok, ok ¿Será porque le haces impacto directo o algo así? No sé Pero está bien extraño Vale, voy a coger la munición Dale Libre ¡Ay, me dio hipo, señor! Hipo en un vídeo ¡Ay! ¡No! Hipo, hipo, hipo Tenemos que encontrar la manera de ganar puntos y continuar abriendo Porque Mira, ¿de qué te quejas que tú tienes 6.000? Cierto Me encanta este paritos ¡Ah, maldito hipo! ¡Qué horror! Te lo censuro el hipo Oye, sí ¿Cómo vas a censurar el hipo? Te censuro la voz y ya está Ah, ok Fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Jibben, te lo has jugado muchísimo ahí, ¿eh? ¡Ah, jajajaja! ¡Solo un pro! Estoy dejando Estoy dejando homies partidos con la Mark II A Crawlers Que maldito Scorpion Mata un chingo Pero como Realmente no sé en qué momento Mark ¡Ay, ay! ¡Qué solo! Jibben, voy a morir Voy a morir Tranquilo, tranquilo, baby Tranquilo, baby Es que sin speed cola es muy complicado también Jibben detrás Tranquilo, tranquilo, hijo No te asustes, Inferno No te asustes Yo no sé qué hayas El hipo, el hipo Calla Dejamos al zombie Es el último Eh, sí Sí, sí, sí Eh, aquí hay una puerta de dos Maldita sea What the fuck ¿Histé a Crawler? Sí Hiciste, hiciste el humo Cállate Deja de burlar Encontré el paga punch Voy, voy, voy Ok, entonces tenemos eso Por allá Eh, aquí hay algo Ah Mule kick Ok Acabo de mejorar Arma Ok, si tienes el Mule kick por allá Eh, un minuto Entonces faltan perks O faltan zonas La puerta de 15 mil Eh, aquí He encontrado algo Ven Hay una especie de cristal Que se puede coger Mira, hay un easter egg Hay que construirla en algún lado, ¿no? Ajá, ajá, ajá Y easter egg Mira, ven aquí Mira ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde carajo estás? Ahí está, está ya Yo creo que es por aquí ¿Ves estos tubos que se parecen? Por, por cierto ¿Dónde fue la caja? Eh, esto de... No sé Cállate No Vale Eh, eh, eh Uf, el crono Un tipo muerto Y yo con hipo Dos tipos muertos Ok Bien, bien, bien Interesante, interesante Ah, ¿cómo diseñaremos este mapa? ¿Esto es una puerta? Eh, bueno Primero pongamos un tipo muerto ¿Y del otro lado qué ponemos? Un tipo muerto Pues ponemos otro tipo muerto Claro que sí Listo ¿Y qué más podemos poner Para culminar el gameplay? Pues, eh No, no, no Agiven con hipo Ay, cállate No, eh Yo digo que, pues Ese tipo muerto Pues no se ve tan real Eh Pongámosle un cuchillo clavado en el pecho Claro que sí Ah Madre mía, Agiven ¿Qué te pasa? Maldito sea Ay, peo ¿Cómo está la situación? Uno, dos, tres ¿Cómo está la situación? ¡Gracias!